Y en cuanto a la información, bueno, realmente un fin de semana diferente para Franco Colucci, este locutor mendocino que se dirigía como muchos sábados, le toca realizar transmisiones en el Estadio Malvinas Argentinas. ¿Qué fue lo que le sucedió? Al dirigirse al Estadio Malvinas en el partido que jugaba Gode Cruz y Patronato, fue interceptado por la policía. Este es el vehículo, el que observan en imágenes en el que circulaba Franco Colucci, en dirección hacia el estadio para transmitir el partido. Como lo había hecho en otras oportunidades también, ¿no? Exacto, viene trabajando para una productora. Iba a trabajar como un día normal. Claro. Viene trabajando para una productora desde hace tiempo. Sí. Lo intercepta la policía, baja en la velocidad, se tira hacia un costado y la policía en una camioneta... Lo chocan. Lo pasa, sí, cuando lo está pasando lo encierra y de esta manera le rompe la parte frontal del vehículo. ¡Qué susto! Tanto el farol como el guardabarro. Así quedó, este es el momento, el momento preciso en el que ocurrió este hecho. En ese momento le piden que se baje del auto, que ponga las manos arriba del techo justo para chequear justamente que esté sin ningún arma, que no tenga nada. Cerca del estadio, Pablo. Esto fue en cercanías del Campo Papa, camino al estadio. Camino al estadio. Exactamente. Nosotros pudimos dialogar con Franco Colucci para que nos contara qué fue lo que pasó y por qué lo detuvieron. Porque pasó seis horas en la comisaría 27, Sergio Gisela, de Godecruz. Allí lo tuvieron esposado seis horas, le hicieron sacar los cordones, el cinturón, sus pertenencias, el celular. No pudo comunicarse con su familia. Todo esto le ocurrió el mismo sábado. No pudo ir a hacer la transmisión de Godecruz Patronato. Por ende, tampoco llevarle la credencial a todos sus colegas que lo estaban esperando. Vamos a compartir parte de esta entrevista que mantuvimos con Franco Colucci, locutor mendocino, que pasó por esto el fin de semana. Cuando voy llegando a la intersección con Salvador Arias, yo veo que un móvil de la policía está atrás mío, me empieza a hacer cambio de luces. Lo que automáticamente me fijo es si tenía las luces prendidas, el cinturón puesto, para ver si estaba incumpliendo con alguna norma, digamos. Tenía el cinturón, tenía las luces, como siempre. Y la policía cada vez se me acerca más. Superamos la calle Salvador Arias, seguimos en dirección por calle Ilia. Y cuando ya se me pega directamente, yo me disminuyo la velocidad, me tiro hacia el costado derecho de la calle. La policía me supera por el lado izquierdo y me termina impactando, haciéndome volar, digamos, entre comillas, el paragolpe, el faro delantero izquierdo. Y realmente me llamaba la atención, pero yo pensaba que había sido un accidente. O sea, que iban a alguna emergencia, me habían superado y por eso me habían chocado. Se bajan del móvil un policía y una policía. Se me acercan y me empieza a pedir el policía documentación. Me dice que me baje del auto, que es parte de un operativo. Yo les digo, pero mirá cómo me han hecho el auto. Me hace poner las manos en el techo del auto. Me revisan todo. Mientras la policía me estaba revisando todo el interior del auto. Y me dicen que era parte de un operativo. Nada más. O sea, no me dan otro tipo de información. Empiezan a caer móviles de la policía. En un momento habían cinco o seis móviles. ¿No tenían el sistema de detección de patentes? Eso es lo que yo les pregunté. Me dijeron que justo ese móvil no tenía ni detección de patente ni de rostro, nada. No contaba con esa tecnología. Cuando ya habían pasado dos horas del hecho, se acerca un policía rodeado de varios otros oficiales. Y me dicen que los voy a tener que acompañar porque por una orden del fiscal, de la oficina fiscal número 4 de la comisaria 27 Godoy Cruz, yo quedo detenido y me tienen que llevar. ¿Esposaron? En ese momento no me esposan. Me dicen que me tienen que llevar. Y yo les digo que dónde estaba la orden de captura. Me dicen que no la tenían, pero que era una orden del fiscal. Y que si me resistía me iban a llevar a la fuerza. Cuando llego a la oficina fiscal, sí, me sigue llamando la atención todo porque sale una persona que trabaja en la parte administrativa de la oficina fiscal y me pregunta que si necesitaba algo, que por qué estaba ahí. Entonces supuestamente el fiscal me mandaba a llamar como esa persona no sabía. Al rato me hacen entrar a la comisaría, me sacaron los cordones de la zapatilla, el cinturón, me revisaron por todos lados, digamos. Me sacaron el celular, todas mis pertenencias, no podía tener absolutamente nada y al rato me esposan. Seis horas estuve. ¿Seis horas estuviste detenido? Sí, esposado. ¿Puedes averiguar qué es lo que buscaban finalmente en este operativo? No, no, hay policías de civil que estaban también adentro de la comisaría y de la oficina fiscal que formaron parte. Me informaban que a ellos les habían dicho que tenían que interceptar un Clio color negro. Como yo tengo un Clio color negro, dice, bueno, justo ibas pasando por ahí de haber sido un error. Eso me decían ellos, pero no había una información oficial. Pasaban las horas. Hasta que después de cinco horas y media, seis horas de estar detenido, se acerca el ayudante del fiscal y me dice que en un rato se resolvía lo mío. A la media hora de que se acerca a él, me dicen que me van a dar la libertad que la firme. A todo esto también quiero aclarar que me secuestraron el auto. O sea, cuando yo llegué a la comisaría me hicieron firmar mi aprehensión y la del auto. Y mi auto lo dieron vuelta. O sea, cuando yo recupero la libertad y veo el auto, estaba todo dado vuelta. Nunca.